1, 2, 1, 2, 3 Así mi negrita linda Te fuiste mi negra linda Destrozando mi corazón Tú eres toda mi vida La más bella, flor de mi amor Negrita me estás haciendo sufrir Tu olvido siempre me hace llorar Tus besos mi negra linda Tus besos me hacen vivir ¡Suscríbete al canal! Te fuiste mi negra linda Destrozando mi corazón Tú eres toda mi vida La más bella, flor de mi amor Negrita me estás haciendo sufrir Tu olvido siempre me hace llorar Tus besos mi negra linda Tus besos me hacen vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!